y así se oye bien y ahora se está grabando ahora sí, bueno pues podemos empezar pues bienvenidos, les doy un saludo grande desde aquí desde México ya me presentó el amigo Diego me toca dar la continuación al tema que vimos anteriormente la parte teórica donde abordamos las tensiones de células en sedimento urinal esta es una parte breve pero es muy importante porque aquí es donde se generan muchos problemas, problemas que todavía vienen siendo de la parte preanalítica pero también la analítica, vamos a checar, les voy a enseñar permítanme bien aquí va a estar nuestro entorno tenemos una muestra que seleccioné que se me hace interesante porque contiene varios elementos de celularidad y vamos a utilizar tres tensiones tenemos también aquí nuestro nuestro material les voy a presentar aquí el microscopio que utilizo es un microscopio ya anterior sí, ya tiene bastantes años pero se le ha dado constantemente su mantenimiento es un American Optical y la la óptica que que ocupamos y la manera como se ven es bastante competitiva con los modelos actuales, sí entonces este compañero de de trabajo pues ya lleva conmigo diez años que son los años que pues ya llevo aquí entonces mientras mientras me coloco los guantes me gustaría preguntarles a ustedes por qué se utiliza un portaobjetos cuando prepara preparamos muestras tensiones provitales o preparaciones en fresco me gustaría que me dijeran el por qué se utiliza un portaobjetos o sea es obligatorio o es opcional entonces no sé si alguien podría ir escribiendo o si también alguien me pudiera ir dictando las respuestas para que nosotros vayamos teniendo esta retroalimentación o si alguien puede participar también se puede activar su micrófono y puede emitir sus comentarios bien vamos a recordar dos puntos importantes que son conservar la relación del colorante con nuestras nuestras orinas aquí para evitarnos todo ese tiempo de preparación de la muestra o sea la parte pero analítica que ya vimos en las guías ya tengo aquí preparado el sedimento y como les dije pues vamos a tenerlo es un sedimento en que enfoque ahí está es una muestra dual es decir la misma muestra se partió en dos y ahorita les voy a explicar por qué lo que vamos a hacer son dos métodos uno el teñir directamente es decir colocar aquí una gota del colorante dentro del tubo el otro método que también les había platicado era que vamos a extraer de aquí una licota que son 25 microlitros de la orina y se colocan se colocarían aquí en el portavoz y ahí lo haríamos la mezcla con 5 microlitros del colorante en cuestión entonces qué les parece si empezamos vamos a empezar con el azul de metilene que es con el que me gusta trabajar mucho es un colorante ya lo hablamos es económico y es práctico la desventaja es que es monocromático es decir sólo vamos a ver tonos azules con respecto a otros entonces tengan un poquito de paciencia si es que al principio me cuesta un poquito enfocar no siempre es tan fácil bien entonces el método 1 aquí tenemos nuestro sedimento aquí tenemos el colorante y observa colocaríamos directamente dejando caer una gota bien ya hicimos el mezclado ahora cuál es la desventaja de acá empezaremos a hablar de las desventajas de aquí las desventajas de estos colorantes de la mayoría es que tienen un pH óptimo de trabajo entre más neutral sean las soluciones es decir que se encuentren en un pH de 7 la tensión va a ser más limpia recordemos que hay otros tejidos u otras muestras por ejemplo algún líquido como el líquido cefralorrequidio que en su mayoría es agua y alguna que otra proteína en ese caso el líquido es muy limpio entonces no va a haber muchos interferentes por lo tanto las tensiones se ven en el campo totalmente claro y los elementos formes con su coloración la orina es una matriz diferente que también puede ser orinas muy limpias donde solamente haya el agua el disolvente y alguno que otro elemento pero nos va a tocar sedimentos donde son súper abundantes las células entonces en el primer campo vamos a colocar una gota de este sedimento vieron como lo estuve homogenizando esto es importante bien aquí ya depositamos nuestros 25 microlitros todo esto siempre debe ser con mucha suavidad acto seguido vamos a colocar el cubraobjetos espero que ya hayan tenido alguna respuesta a esa pregunta vamos a colocarlo con cuidado ok y la muestra ahorita la temperatura a la que estoy nos puede esperar alrededor entre 5 a 8 minutos antes de que se desequen bien ahora voy con la siguiente muestra esta no está teñida que es lo que vamos a hacer la tensión aquí una disculpa porque no puedo acercar o subir o elevar más el teléfono por mi plataforma que es lo que vamos a hacer vamos a colocar 5 microlitros recuerden de nuestro colorante ok aquí está el colorante y son solo 5 microlitros otra cuestión a recordar que los cristales nunca se van a teñir con estos tipos de de tensiones bien aquí vamos a agarrar bien suavemente obtenemos la muestra y también suavemente la vamos a dejar caer ahora aquí podemos hacer el mezclado acá con nuestro punto lo hacemos de manera muy suave en este punto si nosotros aplicamos con mucha fuerza o soltamos con gran velocidad que es lo que vamos a afectar pues los elementos formas principalmente los eritrocitos los glucocitos y los cilindros que tienden a alisarse o tienden a fragmentarse ok una vez que colocamos el cubreobjetos más o menos deberían pasar dos minutos para que la muestra se estabilice y la tensión penetre en las células ahora si si montamos nosotros inmediatamente la muestra y la observamos vamos a observar un fondo oscuro de coloración azul y como les digo si esperamos dos minutos ahora si el fondo se empieza a aclarar y se ve más limpia la muestra entonces voy a desmontar mi teléfono para ir haciendo la observación entonces aquí es muy importante porque desde este punto de partida veremos si hay alguna diferencia entre el montaje 1 o el montaje tipo 2 que hicimos voy a desmontar tantito aquí mi teléfono bien espero que ya esté enfocado ok aquí estamos enfocando en 40 por para que ustedes puedan ver la distribución de las células en este punto si puedo hacer zoom bien voy a cambiar un poquito los campos para que vayan observando como se logró con eficiencia esta coloración vamos a detenernos detenernos en un punto donde haya bastantes elementos formas que reconocer bien entonces el colorante también hay que decir que si podemos jugar con el volumen cuando son sedimentos abundantes esto si entra en un sedimento abundante porque en cada campo hay bastantes elementos entonces obviamente si nos vamos a la estequiometría nuestra cantidad de colorante que agregamos es suficiente solo para teñir algunas sedillas podríamos decir que este sería el límite si nuestro sedimento tiene muchas más células estas se van a teñir de un color muy pálido o no se van a teñir por el contrario si agregamos demasiado colorante y las estructuras son muy escasas entonces vamos a tener una sobrecoloración bien entonces ¿qué observamos aquí? aquí observamos aquí observamos las células escamosas escogí este sedimento porque son las que se tienen con más facilidad y se pueden observar entonces como ven el colorante está penetrando a nivel nuclear a nivel citoplasmático también sin embargo es muy ligero la tensión hasta este punto excepto por este cuerpo inferior que está en la esquina izquierda que se trata de una célula clave ¿cómo se dice que es una célula clave sin hacer tensión gran? bueno pues la experiencia ya nos va hablando de que esta muestra se recogió de una manera no satisfactoria en la cual estas células escamosas probablemente sean del tracto urogenital de la mujer y entonces esta morfología es totalmente compatible con las células clave si les parece vamos a pasar a la siguiente preparación bien recuerdan aquí es donde colocamos 5 microlitros con 25 de la orina en total tenemos un volumen de 30 microlitros en el anterior teníamos solamente 25 microlitros pero ya se había mezclado dentro del frasco el colorante ¿qué observamos en primera instancia? recuerden que estamos con azul de metileno ya pudieron ver la diferencia voy a mover un poquito los campos bien ok entonces para empezar pues como es la misma muestra tenemos una distribución muy parecida vamos a encontrar los mismos los mismos elementos sobre todo las células escamosas en este caso si ustedes lo llegan a apreciar en sus dispositivos la coloración se ve un poco más vívida ¿sí? ajá lo están mencionando aquí se distinguen mejor que bien sin sin tinción ahorita vamos a hacer un montaje sin tensión también hay trucos para hacerlas notar mejor pero aquí depende de cada quien por eso la tarea es que prueben ustedes más de un colorante y aprendan ustedes a distinguir sobre todo artefactos ahora veremos más adelante la tensión de Grite aquí el Diego me pidió que la que la realizara para que también ustedes vieran si tiene pues pros o contras pero vamos viendo que esta tensión al menos este pH que lo controlé a 7 no tiene precipitados ¿cuál es la diferencia? que cuando vemos orinas en pH alcalino ahí empieza a haber problemas con nuestro colorante ¿sí? vamos a cambiar la pantalla muy bien como les mencionaba mientras voy a ir haciendo el segundo montaje la mayoría de los colorantes están acostumbrados o programados para muestras en pH neutros en pH ácidos siguen trabajando bien es decir los dos desventajas de los colorantes es una que haya un cambio de color o sea un color indeseado sobre todo en azul de metileno que se llega a ver púrpura como este color un color púrpura o violeta cuando llega a pH de 7.5 8 9 entonces ese es un problema el segundo que es más importante la precipitación y la precipitación se ve de dos maneras una puede ser granular es decir se hacen estructuras esféricas pequeñas que fácilmente pueden ser confundidas con un coco bueno con cocos con bacterias la segunda es que se hacen astillas del mismo colorante y esas astillas también pueden ser confundidas a veces con vacilos o con otros cristales entonces vamos a hacer el siguiente montaje ahora les voy a colocar voy a cambiar la camarita vamos a hacer un montaje aquí este es Lugol Lugol también es extremadamente fácil de conseguir voy a poner un pipeta mientras hago la preparación aquí les pongo por ejemplo unos cálculos ordinarios que me llegaron ¿verdad? y la otra preparación la voy a hacer pero sin teñir absolutamente nada de manera que ustedes observen que no es imposible hacer la lectura pero se nos llegan a perder más elementos y sobre todo hay elementos muy importantes que a veces debemos distinguir su núcleo debemos distinguir el halo perinuclear en el caso de las infecciones intracelulares las ifas de los de los géneros cándida también se deben distinguir y algunos otros trucos que también hablamos en la parte de microscopía bien aquí vamos a empezar observando primero voy a enfocar yo y voy a hacer un acercamiento también ok vamos a hacer el cambio de cámara bien esta es la preparación sin teñir y ahorita ya cambié este pues al objetivo de al objetivo de 40 por estamos hace rato observando en 20 por ok este campo está muy bien que podemos ver las mismas células escamosas ¿verdad? miden aproximadamente 25 a veces algunas hasta 30 micras de diámetro su núcleo llega a ser del tamaño de un loncosito de 8 hasta las 12 micras recuerden que este este estrato celular su núcleo llega a ser ovoideo o alargado entonces primer punto o primera ventaja de no usar este colorante que no vamos a tener ningún tipo de precipitados independientemente del pH donde estemos y va a ser más fácil observar lo que si es una bacteria y lo que podría ser un precipitado en el caso de los colorantes voy a regresarme aquí acá ya le coloqué el objetivo de 20 por hacemos un acercamiento ligero y vamos a seguir revisando entonces podemos reconocer las estructuras que estaban anteriormente así pero como que parece que si nos falta algo como si estuviéramos viendo en blanco y negro así como lo hablamos en la presentación entonces aquí vemos una cantidad alta de células escamosas ahora los leucocitos también son todas aquellas estructuras de forma esférica pero bien aquí también hay otra desventaja para este método este tipo de sedimentos donde hay este tipo de células escamosas en ocasiones tienden a romperse o alisarse y sobre todo por un efecto citolítico puede ser de los vacilos de Doderlaine si la muestra viene muy contaminada o con un uropatógeno verdadero o por efectos mecánicos o físicos lo que desarrolla que nosotros observemos núcleos desnudos sobre todo entre más de estas células haya pues más pueden liberarse el núcleo ¿por qué? porque el citoplasma se destruye pero el núcleo permanece más estable ahora el núcleo como lo mencioné si es del tamaño de un leucocito y nosotros no tenemos esa habilidad para distinguir entre núcleos y leucocitos entonces vamos a tener un plumea vean aquí tenemos en la parte central tenemos a los polimorfos nucleares pero en alguna parte de ese segmento si vamos a llegar a encontrar algún núcleo desnudo más adelante le voy a subir a Diego y al equipo de CITEM algunas fotografías de los núcleos desnudos bien nos vamos a pasar ahora a la tensión de yodo de yodo lugol bien ahora estos son sus colores naturales si se dan cuenta también es monocromático ok esta tensión nos muestra o tiñe los el glucógeno de las células de qué nos sirve observar el glucógeno de las células en un segmento urinario de muy poco si no hay mucha relevancia en esos informes no así en parasitología donde los parásitos se distinguen de buena manera sin embargo si nosotros tenemos solamente este colorante en nuestro en nuestro laboratorio en nuestro trabajo pues no está mal vean si nos está dando una definición adecuada podemos ver con facilidad núcleos de hecho estas células tienen el efecto de la coilositosis vamos a aprovechar para ver aquí una vean normalmente el citoplasma no tendría que tener esas granulaciones que se ven como puntos negros el núcleo de estas células debería ser más limpio casi transparente bolina entonces esta célula que estoy dejando justo en medio si se dan cuenta que hay alrededor de del núcleo si llegan a verla de hecho está en todas las células pero aquí se ve bien ok eso se llama aloperinuclear que generalmente puede ser el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático pero ¿qué pasa cuando las personas tienen lo que se llama infecciones intracelulares se desarrolla este fenómeno o sea cuando yo veo esta célula no puedo decir qué es exactamente pero sí puedo sospechar esto se ha asociado con lo voy a quitar tantito estos procesos se han observado en casos de cándida SP en algunos virus como el citomegalovirus el virus de papiloma humano en ureaplasma y micoplasma y algunas que otras infecciones entonces en esos casos al menos tenemos un indicio de lo que se ve si se dan cuenta cuando no ocupamos ninguna tensión no se veía adecuadamente ¿se dieron cuenta? vamos a ir por la siguiente tensión que vamos a montar la tensión de Stenheimer y Malvin entonces para los que no la conocen vamos a repetir el nombre es Stenheimer Malvin esta sí es una tensión poligromática es de color rojo la pueden vender ya preparada o lista para su preparación es la misma proporción de absolutamente todos los colorantes salvo teniendo en cuenta que les dije pueden jugar con las cantidades incluso aquí lo que vamos a colocar también por la experiencia yo ya sé que esto aproximadamente son 5 micro litros en el caso de que no tuviera una pipeta es una gota bastante pequeña nuevamente voy por mi pipeta usando puntas nuevas siempre vamos a agarrar el sedimento que ya tenemos preparado pero vamos a hacer una homogeneización ¿por qué? porque siempre debemos tener una muestra representativa bueno espero que les esté gustando hasta ahorita el curso taller vamos a colocar aquí nuestra muestra parece que no se descargó bien aquí está ahora este colorante ¿qué nos ofrece? nos ofrece un poco más de diversidad que los anteriores por el hecho de ser policromática ok aquí tiene dos colorantes o sea es una tensión compuesta no requiere más pasos y aquí lo que nos va a ofrecer ahorita se los monto lo que nos va a ofrecer es una vista una gama de colores que van desde el amarillo sobre todo el naranja el rojo y en ocasiones las células se muestran en color púrpura esto es por la afinidad química recuerden los colorantes que vamos a ver al menos en orinas y en algunos otros tejidos pues tienen una afinidad química y eléctrica entonces recuerden que los colorantes aniónicos se van a ir a estructuras cationicas y viceversa ¿no? entonces vean aquí ya tengo enfocado vamos a colocar bien esperemos a que se acostumbre el dióxido celular porque nos está cambiando un poquito la coloración permita listo entonces ¿qué tenemos aquí? también las células recuerden que su membrana citoplasmática tiene la función de ser semipermeable es decir deja salir algunas cosas no todas y deja entrar también algunas cosas y no todas esto le sirve para la supervivencia porque recuerden que debe tener un gradiente electroquímico para su funcionamiento y entonces el colorante cuando nosotros lo agregamos tiene la función también de una molécula externa permita tiene un poquito de basura en mi lente déjenme cambiarlo a ver entonces lo mismo aquí el funcionamiento que les quiero decir es que las células entre más vivas estén van a tener menos coloración perdón ya me voy un poquito bueno se nos perdió un poquito el campo pero lo que obtenía lo que teníamos era una célula que se estaba tiñendo y otra no lo estaba haciendo ¿cuál es la diferencia? de que a ver en este caso también estas células que no se están tiñendo cuál es su mecanismo ok las membranas todavía están funcionando algunas bombas de iones de sodio de potasio de glucosa etcétera están funcionando de manera que no dejan pasar ese colorante ¿sí? ¿y qué pasa con estas naranjas? bueno lo que significa es que ya se están perdiendo su selectividad ya están muriendo entonces la membrana ahora sí deja entrar y deja salir todo incluyendo el colorante y pues el colorante tiene esa afinidad voy a cambiar otra vez me preguntaban acá el esengen y va bien genera precipitados también y en la experiencia he visto que un poquito más que el azul de metileno es decir cuando los ph empiezan a tener esta subida o sea cercano al 7 o al 8 si generan algunos precipitados ahora entonces aquí el truco no es que nosotros modifiquemos el ph o sea yo lo hice ahorita para evitar esos precipitados si no no podemos ver las estructuras tenemos una célula con el colorante totalmente internalizado en su citoplasma y núcleo que es del lado izquierdo y del lado derecho no es que no esté teñida sino que el colorante que ha entrado es tan poco y solamente es una parte por lo que se ve púrpura bueno en vivo se ve púrpura entonces acá lo que se recomienda que tengan ustedes vamos a suponer que solamente escogen un colorante el que sea hacen sus observaciones diarias y cuando encuentren algo que no les no les parece familiar por ejemplo vean en esta parte estas cosas oscuras no tendrían por qué estar cosas que no vimos anteriormente entonces esto sí podría ser un artefacto del colorante o del colorante más la orina a qué me refiero el colorante al destaparlo varias veces pues va perdiendo sus solventes y si su laboratorio no tiene clima controlado entonces la evaporación va a ser continua estos farascos que yo les presenté que son como de 50 80 o 100 mililitros les rinden para bastante podremos si ustedes tienen unas 20 muestras diarias pues les rinde como para 3 meses si tienen menos muestras pues les podría rindir hasta media uña pero ese tiempo que están abriendo y cerrando lo que hacen es permitir por acción y entonces lo que es reconstituir colorante un poquito de solución salina y etanol ahora es algo arriesgado porque podrían descomponer la proporción lo que se recomienda es filtrar en este caso no he filtrado ese colorante porque no lo había usado la filtración es algo lento entonces ustedes pueden ir en la noche agarran su filtro apropiado ponen su embudo y empiezan la filtración y al siguiente día ya tendrían el colorante más limpio vean todo esto si sería un interferente del colorante entonces tip si ustedes están observando un sedimento así y no están seguros si son bacterias o son otras estructuras la misma muestra la vuelven a montar pero sin ningún colorante entonces de esa manera ustedes podrían discernir a realmente en la orina original no estaban esos artefactos entonces lo que lo está generando es el colorante segundo punto segundo tip mientras voy a ir montando la siguiente muestra vamos a ver la de segundo tip como control de calidad deberían hacer un montaje si quieren una vez al día o una vez a la semana o una vez al mes pero del colorante con agua destilada si las proporciones que estamos poniendo es decir 25 microlitros de agua destilada para emular la orina y sus 5 microlitros del colorante entonces se debe de ver completamente limpio claro si usan este ingenio se va a ver rojizo el campo pero se debe ver sin artefactos si usan este ingenio se va a ver azul pero sin artefactos entonces de esa manera están ustedes validando que el colorante esté limpio de encontrar algunas estructuras uno de dos o filtran o de plano cambian totalmente estos farascos que lo recomendable es que sean ámbar para que no haya problema en este caso es transparente pero no nos dan la luz directa pero si si llegan a tener estos precipitados entonces lo más adecuado sería cambiar incluso el envase ¿por qué? porque es muy delicado si encuentran si les llega una orina de un paciente que a lo mejor está en un servicio de urgencias tiene fiebre tiene sangrado urinario y el colorante les genera una falsa bacteriuria o una falsa cristaluria entonces ustedes están desviando el diagnóstico o confunden al médico entonces será el tratamiento para una bacteriuria cuando realmente nunca fue bacteriuria si no fue el colorante vamos a montar entonces ahora la preparación de white ahora esta no la uso yo lo que yo uso del día al día es la coloración de azul de metileno y es en germen mal ¿sí? voy a cambiar para que ustedes observen y es una tensión super vital por lo tanto se puede ver movimientos de algunos elementos como las tricomonas a veces los a veces los piocitos presentan estos movimientos las bacterias sobre todo pero el white exige que se haga un extendido ¿sí? y se deje secar ahora pregunta que ustedes les van a surgir ¿cómo se fija esta muestra? bueno pueden usar algún fijador histológico de histología o para los propanicolados pero vean esta muestra yo no la fijé es decir la preparé la dejé secar aquí en mi estufa de microbiología 10 minutos y perfectamente quedó ¿sí? sin ningún problema no se me escapó o no se barrió la muestra entonces observen ahora surge la primera desventaja observen qué tan sucio se ve el campo y esto no es del colorante sino bueno más bien no es de la orina sino el colorante es tan sensible que toda aquella estructura que toca la puede llegar a a teñir cosas que no es de nuestro interés y si se puede generar estos artefactos entonces se me hace una intención que sí define bien el núcleo citoplasma bien vamos a hacer un acercamiento en este campo y se observa bien ok me están preguntando ¿cómo se hace el extendido? no se preocupen no tienen que hacerlo como si fuera un frote sanguíneo porque la matriz es diferente si lo quieren hacer sí sí funciona pero vamos vamos a hablarlo así un frote sanguíneo tiene la la intención o el objetivo de cuantificar y diferenciar ¿verdad? entonces hacemos nuestro diferencial de leucocitos y vamos a observar también la morfología de las líneas roja blanca y plaquetaria para eso nos ocupamos todo un portaobjetos y en esta en las tensiones anteriores pues ocupamos menos ¿verdad? nos pueden caber dos preparaciones al mismo objeto entonces esto aplica dependiendo de sus necesidades si ustedes tienen 300 muestras al día aprox que hay lugares donde sí se logran entonces no no les recomiendo esta técnica porque es tardada el extendido se tardan unos segundos ¿verdad? pero para el desecado pues pueden tardar 10 o 15 minutos después para la tensión también son otros aproximadamente 7 minutos después que se seque tienen otros 7 minutos entonces vean cuántos minutos ya llevan solamente para observar una muestra cosa que no es tan viable ahora ¿para qué sirve esto? y también el azul de toluidina ese no tuve la fortuna de conseguirlo este después hablaré con algún colega para que me lo haga llegar azul de toluidina es diferente o más bien tiene las dos ventajas se puede hacer aquí en tensión extendida o en tensión super vital entonces permítanme vamos a colocar aceite de inmersión porque esta sí sería la ventaja de hacer estas preparaciones extendidas y fijadas bien esto surge de la necesidad de cuando las bacterias son tan pequeñas porque puede haber bacterias pleomórficas ¿no? entonces en estos casos las bacterias no logramos identificar si son cocos si son coco vacilos o qué estructuras entonces cuando nosotros preparamos estos frotes que se pueden trabajar con aceite de inmersión vean ahora sí aquí se explota toda su función aquí tenemos ya las células extendidas que no se nos van a mover se pueden preservar mucho tiempo que serían sus ventajas y vean podemos acercarnos más a ver los detalles de su núcleo de sus membranas y aquí vemos lo que les digo este es el patrón de garnerella vaginalis ¿sí? si le hicieramos una atención gran ahí se verían los coco vacilos naturalmente se ven gran variables aunque son gran negativos pero se ven gran variables por lo que se ven algunos de tonos púrpuras oscuros y otros rojos o sea se ve una mezcla de gran positivos y gran negativos entonces seguimos buscando y vean aquí lo que queremos lo que quisiéramos ver es lo que nos permitió ver por ejemplo la tensión de Lugol esos halos perinucleares los cuales en este caso no los estamos viendo tan fácilmente ¿ya vieron? debido a que pues estas células experimentaron la desecación quizás los organelos que como les digo es un aparato de Golgi más desarrollado porque tiene una aberración genética por lo tanto se hace el halo perinuclear pero vean aquí ya llevamos como unas 10 12 células y ninguna la hemos visto con el halo perinuclear ¿verdad? cuando sí debería existir vean aquí tampoco entonces vamos sacando las primeras conclusiones ¿cuál es la mejor tensión? no la hay porque tampoco hay una orina estándar ¿no? no es como la sangre que todas las sangres son más parecidas nunca van a encontrar una sangre totalmente seca una con un hematocrito de cero sino todas trabajan dentro de un rango de vitalidad para el paciente porque es un líquido vital pero la orina es un líquido desecho por lo tanto es mucho más versátil vean observan como no hay ninguna célula con el halo perinuclear ¿se dieron cuenta? entonces esta tensión nos limita en otros aspectos y sacando la primera conclusión es que deberemos combinar estas técnicas ¿sí? tener como nuestra primera tensión o la tensión de elección que sería la que ocuparíamos en el día a día y tener nuestras ticciones auxiliares ¿no? si tenemos la facilidad de conseguir la tensión es algo muy bueno la tensión de SIN-NILSEN no la recomiendo tanto para el uso habitual por lo mismo que es tardada las proporciones ahí bueno el colorante prima de SIN-NILSEN se debe diluir a la mitad si no cristaliza y es muy difícil enjuagarlo o decolorarlo de igual manera hay muchos interferentes en la tensión de SIN-NILSEN pero se lleva a cabo lo que se llama búsqueda de vacilos ácido-alcohol resistentes en la orina entonces en ese caso ahí sí se hace un extendido como el que les acabo de mencionar se hace la tensión de SIN-NILSEN y ahí se buscan en todas las estructuras azules porque se contrasta con azul de metileno estructuras rosa de un rosa mexicano un rosa que también se llama fuchsia y esa sería la búsqueda pero es la única utilidad para la que se da esa tensión entonces creo que ya abarcamos un buen tiempo y si quieres Diego empezamos con las preguntas gracias muy interesante voy a leer aquí a ver dijito pregunta ¿qué técnica es más recomendable según tú si teñir todo el sedimento o montar finalmente por separado ¿cómo lo hiciste? ¿cuál de las dos? qué bueno que me lo dije qué bueno que me lo mencionan mira en este caso recuerden que los laboratorios trabajan al menos con dos diferentes materiales vidrio y plástico en este caso tengo tubos falcon que son de plástico pero es plástico ahora recuerden que también dentro de su sistema de calidad deben saber las veces que se va a lavar un material y el material también para lavarlo es tan minuciosa nuestra área que si nosotros usamos materiales abrasivos se empieza a rayar por dentro pues al rayarse por dentro se quedan desde las sales hasta algunos microorganismos cristales y el colorante entonces esta parte no me gusta hacerla ¿por qué? en primera te llevas más volumen porque yo dejé caer una gota no está controlado y si lo quisieras medir serían más o menos unos 150 microlitros o 100 para este volumen recordemos que también esto se estandariza a un mililitro a medio mililitro o un poquito más y en este caso lo tienes más controlado entonces ocupas solamente 5 microlitros por cada muestra entonces si haces matemáticas tu frasco sacas el volumen lo divides entre los 5 microlitros y ya te sale un resultado de este método a lo mejor te rinde para 3000 muestras y este solamente te rinde para 500 por ejemplo y te digo la otra desventaja es que si no lavas rápidamente este material a veces por las cargas de trabajo se lava el siguiente día se queda o alguien que se lo olvide el colorante si se queda mucho tiempo en esta parte entonces nos puede afectar a las siguientes lectoras recomiendo más hacer este método donde repositas 5 microlitros aprox más tus volúmenes variables que pueden ser desde 20 recuerden de 20 de orina hasta 50 de orina Perle Victoria pregunta si bueno creo que igual lo respondiste con el colorante el Stenheimer Malvin si puede haber precipitado si es de las preguntas que vi mientras estábamos en la transmisión entonces si no hay colorante que no te genere precipitados porque finalmente son moléculas que si tú les vas quitando su disolvente los forzas o los llevas a la parte de precipitación o si es más violenta la desecación incluso cristalización al fin de cuentas son moléculas que muchas de ellas son cristalizables entonces si máximo tu orina ya viene con densidades altas 1.040 un poquito más elevadas o también para las partes nosotros que trabajamos orinas también de veterinarios los gatos manejan orinas con una densidad demasiado elevada por ahí de 1.050 55 hasta 70 me parece entonces como ya viene con una baja cantidad de agua esas orinas y tú le agregas un colorante que puede precipitar entonces se favorece por eso vuelvo a insistir hay que jugar con esos volúmenes así como les dije en la presentación las guías les presentan esta cantidad pero ustedes pueden venir un poquito arriba o un poquito abajo dependiendo de las necesidades Gina pregunta sobre cómo se hace extendido en relación a como a lo último si es como igual que un fruto sanguíneo o cómo lo haces si puede ser desde la punta no es necesario crear una monocapa porque vuelvo a repetir la sangre es una matriz donde tienes millones de células por microlitro desde los eritrocitos o si es una leucemia pues también los depósitos pero de ahí fuera no tienes más elementos por lo tanto el frote sanguíneo exige que sea un barrido que sea un barrido sobre sobre la arminilla que hagas un barrido para que hagas una monopelícula la orina es más noble y entonces ahí te permite que con la punta tú puedes hacer una especie de círculo de más o menos un centímetro de diámetro y eso te sirve claro ve trabajando de manera que no te quedan extendidos muy gruesos los extendidos muy gruesos sobre todo si son leucocitos esas orinas que llegan con así con un centímetro de leucocitos o cristales te van a dificultar entonces ahí sí tienes que agarrar preparar tu orina diferente de manera que agarres más orina y un poquito de sedimento incluso ha habido orinas que no hay necesidad de centrifugarlas que son casos extremos donde la piuria es tan grande que si tú haces una concentración te estás afectando a ti mismo porque no vas a ver nada o sea va a estar todo súper apelmazado en ese caso cambias ya tus proporciones pero esos son trucos que uno va teniendo como por poquito por sentido común porque las guías se limitan en eso las guías te dicen cómo hacer un trabajo bueno pero con orinas ideales pero esas orinas que se salen de lo ideal a veces uno mismo tiene que hacer esos trucos de todos modos mis redes sociales se los va a hacer llegar para esos casos difíciles y los ayudamos a resolver Paz pregunta si se puede usar safranina sola como colorante imagino que a lo mejor quizás solo tiene el gram quizás y quiere usarla como la safranina como quizás colorante claro la safranina de hecho es un componente de Stengel y Malvin el otro componente de Stengel y Malvin es cristal violeta entonces digamos que estarías usando la mitad de tu constituyente y de todos modos trabaja muy bien pero solamente que sería monocromática que aún así sigue siendo muy funcional porque vas a discernir el núcleo de citoplasma Perla pregunta si es normal que cuando monto una muestra con Stengel Malvin inmediatamente precipite aunque haya dado bien el control de calidad no no es normal hay que checar si el colorante no se formuló si fue hecho manualmente a lo mejor falló en este caso o si a lo mejor lo compraron comercialmente pudiera ser que ya esté caducado o ese colorante quizás lo almacenaron incluso en refrigeración que como lo vuelvo a decir son sustancias cristalizables que si se almacenó a lo mejor un mes en refrigeración que a lo mejor así lo tuvo el vendedor o el laboratorio se pudo ver precipitado entonces ahí precisamente tienen que filtrarlo hacer lo que les dije montar el colorante solo con solución salina o agua destilada y verificar que esté limpio de lo contrario si no lo filtran si tendrán que cambiar este un nuevo lote ok cristian pregunta si se puede usar my green ball jemsa como tinción bueno que lo mismo que write finalmente si de hecho trabajan muy parecido vuelvo a decir nuevamente dependiendo del tiempo que tú tengas por cada muestra aquí en el laboratorio pues nos tardamos por cada muestra globales unos 10 minutos unos 10 minutos contando 5 de la centrifugación más tu montaje y la lectura también no rebasa los 2 minutos pero eso ya es con una técnica que estandarizada que nosotros usamos o azul de metileno o está ingenuo en Malvin pero si te vas a otras técnicas donde te exijan más tiempo o incluso que sea una preparación extendida después secada después teñida después nuevamente secada y luego vista con aceite de inmersión entonces te aumenta la cantidad de lectura por muestra ya y creo que la última pregunta es de Luis nos pregunta si hay problema de secar la orina bajo el mechero o se prefiere secado al aire ah mira en ese caso es muy fácil tenemos que hacer nosotros ensayos en nuestro lugar de trabajo porque si yo te digo hazlo con mechero y probablemente no controles la temperatura entonces vas a quemar tu muestra entonces tú ensaya varias formas como lo hicimos hace rato la misma muestra la ensayamos de diferentes maneras entonces en un portaobjetos deja secar al aire tu muestra en otro portaobjetos coloca etanol si gustas coloca etanol para deshidratar en otra muestra pone el mechero pero muy bajo y pásalo no sé pásalo un segundo y lo retiras o sea tres veces lo pasas frente a la llama y si quieres pruebas una cuarta preparación y lo pasas muchas más veces diez veces sobre la llama entonces vas a ver tú como hay métodos que te sirven y otros que no la desventaja del mechero es que si tienes algunos cristales te los puede deshacer porque recuerda que los cristales al ganar energía se van a desintegrar y con la poca agua que les queda mientras se están evaporando se pueden disolver pero si te pasas de esa energía ahora sí muchos elementos se pueden deformar como lo vimos ahorita el aparato de Golgi otras membranas mucho más láviles como los cilindros entonces recordemos mechero se usa más para las tensiones grámaras donde tú tienes tu mechero perdón tu portaobjetos en el cual tú depositas solución salina y una suspensión bacteriana que tú ya sabes que solamente vas a buscar bacterias y ahí no hay mayor complicación pero la orina al ser una matriz mixta que tiene muchos elementos yo no recomiendo tanto el mechero pero pruébalo tú preparaciones secadas al aire con mechero y con etanol creo que esas son todas las preguntas que tenemos Eduardo muchísimas gracias nuevamente por la sesión muchas gracias por mostrarnos de forma práctica el uso de las tensiones y nos estaremos viendo quizá en un próximo curso en un próximo curso de la sesión y nos estaremos en un próximo curso